Hace unas semanas, Matías Ale dio la noticia al presentar a su nueva pareja, una joven de 22 años, desatando una ola de opiniones encontradas debido a la marcada diferencia de edad entre ellos. Ante este escenario, Charlotte Canigian no dudó en compartir su opinión de manera firme. En un video que se difundió en Instagram, se veía a la pareja mostrándose cariñosos, lo que llevó a Charlotte a lanzar un comentario directo, salí de ahí, Mabel. Podría ser tu padre ese señor, señalando la disparidad de edades entre Matías y su novia, Martina Viñolo. La hija de Mariana Nanis no fue la única en cuestionar esta relación. La diferencia de edad de 24 años entre Matías Ale y su nueva pareja fue tema de debate, recordando incluso que esa misma brecha de edad existía cuando Ale conoció a Graciela Alfano. A pesar de las críticas, la pareja no ha dudado en mostrarse en público en varias salidas por la ciudad de Buenos Aires. Incluso, Matías Ale compartió su experiencia en el programa Almorzando con Juana, donde expresó habitualmente su amor por Martina y su deseo de ser padre, llegando incluso a mencionar posibles nombres para sus futuros hijos. En cuanto a la perspectiva de Matías Ale sobre la diferencia de edad, él mismo admitió la inicial sorpresa que le causó la brecha generacional, pero reflexionó sobre su propia experiencia anterior con Graciela Alfano, resaltando que aprendió mucho durante esa relación. No quiero hablar de mi pasado porque tengo un presente hermoso y por respeto a mi novia, pero yo tuve esa diferencia y compartimos 10 años y aprendí a viajar, Graciela me enseñó a comer en la mesa de afuera para adentro, me enseñó a llenar un formulario en un aeropuerto, a ir a París y ver un cuadro, destacó. En resumen, el caso de Matías Ale y su nueva pareja ha generado un debate en torno a la diferencia de edad en las relaciones amorosas. Mientras algunos cuestionan esta brecha generacional, otros destacan la importancia del amor y la experiencia compartida. La historia de Ale sirve como ejemplo de cómo las relaciones pueden ser enriquecedoras independientemente de la edad de los involucrados.